Solamente son todo agradecimiento, la verdad nos sorprendió porque bueno, se organizó todo con anticipación, arrancamos a la mañana y mucha gente colaborando, muchos de voto y bueno, ya hace tantos años que se realiza que es bastante sencillo para nosotros porque uno se dedicaba a las sillas, agradecerle a Jorge Barbero, Club Tiro Federal, y bueno, después las luces, la municipalidad llegó con el cuerpo de inspectores en la ruta, con las vallas, Diego Palmier, cada vez que lo solicitamos siempre está presente, y bueno, después el personal de gendarmería en la ruta, el padre Federico que bueno, dio una misa bárbara, todos los fieles se fueron muy contentos, la verdad nos sorprendió porque hemos tenido gente de distintos lugares, no solamente acá de San Justo, sino que tengo un amigo que se vino de esperanza, agradecerle con toda la familia, eso nos llena mucho de orgullo y satisfacción. La verdad nos sorprendió, bueno, salió todo bien, hasta había mucho viento, veíamos en el pronóstico había 35 kilómetros de viento y después fue mermando, mermando, y a las 19 horas cuando se realizó la misa, ya prácticamente no se movían las hojas, pero bueno, todo salió excelente. Bien, perfecto, entonces, ¿cuándo vuelven a hacer la siguiente misa? ¿Es el 19 de cada mes, tengo entendido, puede ser? No, el Rosario. No, no estamos, creo que vamos a tratar de organizar, vamos a hablar con el padre Antonio, a ver si no podemos hacer, buscar una fecha, un día domingo, un sábado, donde está la gente más distendida, que tiene más tiempo, para realizarla un 19. Ya tendríamos que ver el calendario, pero si no todos los miércoles, el Rosario a las 18 horas en este momento, y los 19 también. Muy bien, ¿hace cuánto está la ermita? Desde el 19 de abril del 2009. Agradecerle, realmente, la señora Mazón había donado la imagen, que es la que tenemos, Raquel Mazón, y bueno, y después, bueno, después cada uno pone su granito de arena. En esta época, en esta, toda la gente se acercaba a colaborar, para siempre se hace todo lo, antes del 19 de abril de cada año, se pinta, se acomodan los bancos, algunas personas colaboraron para reparar los bancos, y luego otras personas con la pintura, pero bueno, la verdad es muy lindo, porque nace de cada uno venir y colaborar. Perfecto, entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes, bueno, volver a agradecer a todos de una u otra forma que han colaborado, sé que me voy a olvidar de algunos, pero todo se realizó rápido, y terminó la misa, y ya estaban, y dicen, no, vamos a devolver la silla, ya que estaba tiro federal abierto, cargamos la camioneta, y creo que a las 9 de la noche ya habíamos terminado todo. Así que, bueno, volverle a agradecer a todos los que han colaborado.